Pero vamos a comenzar por Mateo 16, 24. Dije que el título se llama Lo que Cuesta, Seguirá Cristo. Mateo 16, 24. Cuando le encuentra, ya saben, ¿verdad? Le da una sonrisa. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguece a sí mismo y tome su cruz y sigue. Volvemos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguece a sí mismo y tome su cruz. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque he permitido que estemos acá. Oh, Dios, buscando de tu presencia, de tu rostro. Oh, Dios, porque no queremos como el mundo. Quienes pasar afuera por ser tu de semana, disfrutando. Nosotros hemos decidido estar acá. Como si a David se me hubiera mejor un día. Que sea, Dios, que mí fuera él. Te pido que seas tú quien le digas tu palabra. Que seas tú quien le digas gracias y le duelo, Dios. Que seas tú quien hables al pueblo. Yo solo me expongo con un vaso, Dios, para que seas tú bonificado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Les decía que se llamaba el título, Lo que cuesta seguir a Cristo. Hay muchos que tienden a decir que alguna situación que usted está pasando es su cruz, ¿verdad? ¿Cuántos han oído que dicen, ah, es que este muchacho que tengo no llega a dormir, que trasnocha y hace otras cosas. Es mi cruz. Es la cruz que el Señor me ha dado. Algunos dicen, pues este dolor, ¿verdad? Este dolor, estoy padeciendo de ruma. Este es mi cruz. Ay, mira, como... Y así nosotros señalamos muchas cosas que creemos que es en la cruz que estamos llevando. Hay cosas más terribles, pero como una enfermedad, como alguien que está preso, alguien que está en el hospital. Y decimos, esa es mi cruz. Él piensa que la verdad que cuando Cristo dijo que cada quien niegue sea así mismo, y tome su cruz, no quería decir eso. Quería decir otra cosa. Y la vamos a ver más adelante, vamos a ver a tres personas que quisieron seguirlo, quisieron tomar la cruz y seguir al Señor, pero no quisieron. Porque hay muchos problemas. Y nos vamos a identificar en cada uno de ellos. Pero antes déjenme comentarles. Ahora nosotros, en este tiempo, nosotros andamos en la cruz. Todo el mundo se ha fijado que anda en la cruz. Y la cruz de oro, el pastor general anda en una gran cruz. Y todos buscamos crucifijos de oro, de plata. Ahora, en este tiempo a nosotros nos es como un adorno. Usted anda en la cruz. Pues bien, nadie dice nada. Pero en aquel tiempo, en el primer siglo, cuando era alguien que iba a morir en la cruz, era lo peor que podía suceder. Cuando alguien... Eso dice que nadie pensaba en la cruz como un símbolo para llevar. Dice que cuando Jesús llevó su cruz hasta Córgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Nadie, como ahora. Ahora todos la lucimos. Pero no cuando el tiempo de Jesús era lo más terrible, era lo más vergonzoso cargar la cruz y llevar y ser crucificado. Claro, dos mil años después, ahora ¿qué simboliza para nosotros? Ese símbolo preciado de la expiación, el perdón, la gracia y el amor. La cruz de Jesús para nosotros tiene un símbolo. Muestra eso que nosotros lo tenemos en los emblemas de nuestras iglesias. Y gloria a Dios porque tuvo que morir el Señor Jesús en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar su gracia. ¿Cuántos de nosotros este día viernes estuviéramos en otro lado, hermano? Mira el mundo ahora cómo está. Cómo está la situación y todo el mundo quiere. Ahorita, ¿cuántos hermanos se habrán quedado viendo el partido, verdad? ¿Cómo va Argentina con... no recuerdo quién era el otro día? Colombia. Ah, con Colombia. Ah, con Colombia, se quedaron. Pero es en el mundo. Si nosotros estamos aquí este día viernes porque tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad. Y nos urge que Cristo la cubra o la quite. Cada quien tiene una necesidad. Yo también me retroalimento viniendo acá. Porque yo también tengo mis necesidades y mis problemas. Entonces decíamos que cuando Jesús dijo, por lo tanto, cuando el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Esto, dice, se llama a morir a sí mismo. Es un llamado de entrega absoluta. Cada vez que Jesús mandó a llevar la cruz, se dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es seguir su cruz. Llevar la cruz en usted es dejar todas aquellas cosas que ofenden a su propio. Llevar su cruz es dejar, por eso es decir, Señor, negarse a sí mismo. Es quitar aquellas cosas que están ofendiendo a Dios. Y que nosotros creemos que, pues, ya hicimos. Porque muchos de nosotros hemos hecho el acayo en nuestra vida de situaciones que ahí están. Y que nosotros creemos que ya es, ya es, es parte de nosotros. Una de ellas puede ser una sencilla que yo he mencionado varias veces. Que usted cuando sale de su casa, agarra su biblia, se la pone bajo el brazo y sale. Usted no saluda a nadie. Usted va para la iglesia. Entonces, esa cruz es la que quiere el Señor, pues, que vaya dejando. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese concepto que les decía? De que la cruz es un dolor. Mira, ¿le puede decir algo? A veces, y eso lo manejan bastante las personas. Sobre eso es decir, de llevar su cruz. Hay gente que cree que es porque su hijo Polo es alcohólico, es en su cruz. No, eso es lo que sucede, que él fue muy mimado y aprendió el vicio y se encerró en él. Eso es lo que sucedió. Uno no es que sea una cruz. Otra puede ser también una enfermedad que cuando llegamos a edad, después de los entas, los que ya pasamos después de los entas, ¿verdad? Decimos, ay, que es mi cruz. No, hermano, no es su cruz, sino es que ya es la vez que llegó y le empiezan a achacar todos los destruidos cuando fue joven. Ahorita uno cuando está a los 20 años, hermano, nos hipote así con la camisa, sin camisa, abre la red y no pasa nada. Pero cuando llega la edad que yo tengo, ahí empieza a doler todo. Pero no son las cruces que nosotros, son las cruces que nosotros creemos, pero no. Dios quiere que dejemos, soltemos aquellas cosas que nos han hecho. Y vamos a ver a tres personas y nos dejemos que Dios les dijo que tomaran su cruz y no quisieron. Si me acompañan, busquemos Lucas 1, 9, 52. Si me acompañan, Mateo, Marcos Lucas, adelantito. Lucas 9, de 57 al 62. Ahí vamos a estar. ¿Verdad? Cuando no hayan, me regalan unas dos. Yendo, dice, cuando tenemos, 9, 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos ruidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. Y dijo a otro, sigue. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en arado, mira hacia atrás. Está copa el reino de Dios. Ahí hay tres personas. Vamos a ver el primero. El primero dice, el primero dice, yendo, en el versículo 57, yendo, uno le dijo al camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos ruidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabello. Este es tu hermano que estaba hablando a los cómodos. Este muchacho tenía dinero y era muy cómodo. Entonces el Señor le dijo, mirale, yo no tengo casa, yo no tengo hogar, yo no tengo vehículo, yo no tengo gente que me ande sirviendo a mí. Yo no tengo dónde recostar mis cabezas. Tienes que seguirme, tienes que dejar todas tus cosas. Vino él, y qué es lo que dijo. Y lo cierra, y dijo, no, pero no tiene dónde recostar la cabeza. Me imagino que él se sintió mal, pues, porque tenía un montón de cosas ahí que tenía que dejar. Ya sabemos muchos de nosotros que por nuestra comunidad a veces no servimos al Señor. Yo oí al hermano que decía que hay varios ministerios que hay que involucrarse. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva usted acá y no se ha involucrado? ¿Cuánto tiempo el Señor le está llamando a usted para que se involucre y no se involucre? La mayoría somos ovejas. Así como yo que soy pastor, pero también tengo necesidad de sentarme a escuchar palabras igual que ustedes. Tengo que buscar de Dios. Tengo que dejar las cosas que ofenden a Dios, las cosas que están ahí. Por eso es que este muchacho, el primer muchacho, tenía sus comodidades y el Señor le hizo a ver que miraba. Esto no es así tan fácil, ¿verdad? Tan fácil, porque cuando vendimos, como les decía en el pasado, a veces nosotros queremos las cosas bonitas que dicen en la Biblia. La bendición es todo lo que Dios nos va a dar. Pero ya cuando nos tocan el lado, nos tocan nuestro ego, ahí es otra cosa distinta. Pero veamos el otro muchacho, por cuestión de tiempo, dice. Y dijo otro, sígueme. Y le dijo el otro, él le dijo, Señor, deja que primero vaya, pero primero que vaya en tierra a mi padre. Y le dijo, Señor, deja, permítame, y dijo el otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y en tierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos en tierra a sus muertos. Y tú veis, anuncia, reino de Dios. Jesús, a este le estaba hablando a aquellas personas que nosotros a veces no temamos nuestras propias decisiones. Hay muchas personas que viven en lugares cristianos y todavía viven atadas a las familias. O a personas que no quieren nada con el Evangelio. No sé si ha fijado usted que en su lugar, a veces hay personas que no quieren nada con Cristo. Y si ya dicen, no, no vayas a la iglesia, pues no vas. ¿Verdad? Por eso dijo Jesús que no iba a poner disensión. Él no iba a traer paz en los hogares, sino que disensión. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han dejado su hogar? O los han echado, los han desheredado porque no quieren nada con Dios. ¿Perdón? Porque se han metido de lleno con Dios. Y las familias dicen, no, eso no es así. Eso no es así. Por eso el Señor le decía, deja que los muertos en tierra a sus muertos. ¿Por qué le decía eso? Porque las personas que no conocen a Cristo, ya están muertas en vida, hermano. Usted asoma la mirada aquí afuera, va a haber un montón de muertos. Usted no le diga que son muertos, pero usted va a haber un montón de muertos que están ahí. Y a mí me da una gran tristeza. Cuando las personas pasan y solo ven hacia adentro. Solo se quedan viendo. Como que dicen, esta gente solo sentada pasa ahí. ¿Verdad? La hermana ahí, siempre ahí la ven, hermana, solo ahí la ven. ¿Pero por qué? Porque no han comprendido el amor de Cristo. Porque no han conocido al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando? Y vamos a seguir luchando para que las gentes que no conocen a Cristo en nuestra casa vengan al conocimiento verdadero de Cristo. En este viernes de milagro. Es donde nosotros tenemos más que implorar por eso. De buscar al Señor por todas aquellas personas. Yo siempre lucho por eso. Porque me da una gran tristeza ver las noticias, cómo muere la gente. Yo estaba viendo un reportaje de medicina legal. Miren hermano, si eso no... Primero Dios nunca vaya uno de ustedes. Yo estuve viendo y miren qué terrible. Se ve lleno eso, todo el día. Lleno. A una compañera de trabajo se le perdió el esposo, se le perdió el cuñado. Y esta semana se le perdió el hermano. Los dos han desaparecido. Yo le hablo a ella de Cristo y le comparto de Cristo. Pero no, ella no quiere nada. Y la familia de él lo mismo. Dice ella que fue medicina legal. Y cuando estaba ahí en medicina legal, son gentiles. Como que es la tiendona de personas preguntando por sus seres queridos. Y resulta que en medicina legal, después de tres días, entierran a las personas. Si nadie llega a reclamarla, las entierran. ¿Y cómo hacen las personas? Dice que las sentaron a ellas y le empezaron a pasar fotos. Miren qué terrible, hermano. Estar viendo fotos de las personas que ya fallecieron y las enterraron para reconocer a las personas. Asiste el mundo afuera. Asiste el mundo, hermano. El Dios que no espere que se vaya a confundir. No espere usted que se vaya a confundir. Lo único que tenemos nosotros siempre es la oración, la oración, la oración. Y insistir, insistir. Porque no tenemos otra opción. Es así, ya siempre lo digo. Y se lo menciono. No hay que moverse. Hay que estar aquí, hermano. Cuando Cristo venga, que nos haya acá. Aunque sea dormido. Pensando en otra cosa. Pero que nos encuentre acá. Porque de ahí para afuera, hermano. Ahí ya no. Pero, ¿qué bueno vamos a encontrar? No encontramos nada. Cuidamos, ¿qué más dice? En el 51. En el 61. Quien no viene a la iglesia por cualquier cosa. Por cualquier cosita que lo detiene en su casa. ¿Cuál es son aquellas cositas? No se ha fijado que la marido de Bárez, cuando es la hora de venir al culto, les agarra de la barra. Les agarra de ver la cocina. Les agarra de arreglar la casa. Y cuando ya sienten, llegan tarde. ¿Qué horas terminan llegando ustedes a la cabeza? La que a veces, el domingo les hacía la broma. ¿Cuánto que ustedes viven enfrente? ¿Y por qué viven tarde? Es decir. No hay cosa mejor que nosotros busquemos del Señor que de tempranito. De tempranito buscar al Señor. Yo cuando me invitan a predicar o voy a mi iglesia, me gusta estar temprano. Temprano. Porque eso demuestra a usted un agradecimiento al Señor. No, ¿verdad? Hay muchos, gracias a Dios, yo aquí no lo veo y me alegra de que. Es raro que vea alguien que ya venga y un tarde a decir amén. Pero en la mayoría de las iglesias, la gente llega, mucha gente llega tarde, se sienta atrás y solo a decir amén. Eso demuestra mucho, demuestra aquello que leímos de la cruz. Que no quieren tomar su cruz, como les acabo de mencionar, de las cosas. Por eso esta persona que dice, que leímos a cargo y dice, entonces también dijo, te seguiré Señor. Entonces le digo, los muertos entienden a su cuerpo. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero deja que me despliega primero a los que están en mi casa. Usted tiene que darle prioridad Señor, todo el tiempo, al Señor. Usted no tiene que consultarle su casa, vamos a ir al culto. No sé cuántos de ustedes le preguntan a su familia, y hoy vamos a ir al culto, y hoy vamos a ir al culto. Quieren ir al culto, y vos vas a ir al culto. Univasa hay una regla de medio y persa, donde nosotros ya sabemos en la familia que hay que alistarse porque nos vamos. El único que se puede quedar es porque tuvo un accidente de tránsito o le pasó algo, por decirle algo. Pero es lo contrario, tenemos que estar en el culto, tenemos que estar acá. Hoy todos los tabernáculos tienen vigiles, la mayoría, y eso ayuda bastante a retener todo aquello malo que está en las colonias. Porque la mayoría de colonias, la mayoría de colonias que tenemos ahora, están incluidas bastante por el enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar hermano, porque nosotros tenemos la verdad. La mayoría de gente que anda ahí, como son las otras denominaciones que ustedes conocen, y van a ir engañando, van a ir a mentir el muerto. Y la verdad, ¿quiénes la tenemos? La tenemos nosotros en esta lindita Palabra de Dios. Aquí está. Y gracias a Dios que nos ha revelado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos el Reino de Dios. Cada uno, en una pequeña acción o algo, usted puede ser partícito de hacer más grande el Reino de Dios. Usted puede hacerlo hermano. Y a veces me dicen las personas, hermano, no quisiera estar involucrado en grandes ministerios. Yo no sé por qué la gente a veces les va para la central. Si a la central, ni se dan cuenta que usted está ahí. Claro, usted no tiene que buscar la gloria del hombre en ningún momento. Usted tiene que ver que Dios lo vea. Que Dios vea su corazón, su servicio. Como les digo, puedo medir bien bonito acá, con corbata, con saco y todo, presentarles de ustedes. Pero ¿qué? Lo está haciendo por mi mala gloria. Lo estoy haciendo de corazón al Señor. Y eso es lo importante de todo. Porque el Señor no va a venir a verlos. Aquí yo todos los veo bien agradables, bien bonitos. ¿Verdad? Pero Dios ve los corazones de cada uno de los que tenemos ahí. ¿Verdad? A veces la gente critica, hermano. Critica porque están de pantalones. Critica porque están de blusa. Critica porque se pinta. Los critican por todo. Pero a veces nosotros, y es para borrar el Señor, damos un mejor ejemplo que la gente de afuera. Eso es terrible. Y algo que debe empezar a hablar usted es con sus testimonios. Sus testimonios están importantes. Yo siempre lo menciono porque a veces eso hace perder mucha gente. Fíjense que una vez se subió una... La opus. Lo he mencionado en otras cuestiones. No sé si lo mencioné, se subió una hermana con una materina. Y se quedaba con una materina. Y llevaba una luce de tirantes. Hasta aquí, mi hermana. Una luce de tirantes. ¿Usted qué cree que le miraban a las personas? Cabal, eso le miraban. Yo no... No le miraba. Yo decía, ¿cómo es esto? O sea, trate de relacionar usted. ¿Cómo es esto? O sea, anda mantelina. Porque usted ve aquí con una materina. Usted le imagina que hay personas santas, ¿verdad? Apartadas para el Señor y todo. Pero ya cuando la ve así, se dice, ¿cómo es una relación? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. No se ríe porque también con nosotros así parece. A veces, ¿cómo salimos a comprar el palo afuera? En la mañana. ¿Verdad? ¿Qué tal? Nos cruzamos por un pasaje y nos encontramos con un momento. ¿Por qué no tiene que tener cuidado con su vestir, hermano? Con su vestir. No ha mejor testimonio que su comportamiento. No es que usted va a andar en la Biblia, en el inicio. Eso no. Esa es parte de la religiosidad. Y de lo que nosotros hacemos acá, andar con nuestra Biblia. Ahí bajo el brazo y salimos con ella y andamos para todos lados. Lo que hablar siempre le he dicho es el testimonio. Y siempre Dios me habla. Hablar el testimonio. Hablar esto. Esto porque yo veo en las calles a los que se llaman cristianos. Dice ser cristiano. Y dije, ponemos. Dejan mucho que desear. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa posición? Ninguno. Y ninguno, ¿verdad? Ni uno. Y ninguno. Amén. Para la gloria del Señor, ninguno. Así debe ser. Pero estos tres que estaban aquí. Estos tres que estaban aquí, hermanos. No querían llevar su cruz. Estos tres personas no querían despojarse de las cosas que Dios quería. Le dejaran para que lo siguieran a Él. Perseguir al Señor, hermanos. ¿Cómo decir algo? Por la salvación usted no pagó nada. Por la salvación usted no pagó nada. Pero por seguir a Cristo, sí usted tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Y cómo, hermanos? ¿Y cómo es eso que tengo que pagar? Porque tiene que haber un cambio. Tiene que dejar su mal carácter. Tiene que dejar su mal genio. Tiene que dejar uno la mujer del prójimo. Yo sé que aquí nadie padece eso. Pero tenemos que dejar esas cosas. Esas son las verdaderas cruces que nosotros debemos dejar. Tal vez algunos porque hasta mayores, verdad, no padecen de eso. Pero hay muchos jóvenes acá también que puede ser que padezca de eso. Pero Dios quiere que vayamos cambiando poco a poco. No se preocupe si usted tiene un año, dos años, tres años, tres años bregando con muchas cosas internas en su corazón. Tardo o temprano las va a dejar. Pero tiene que empezar a poner en práctica de arco. Para que Dios pueda orar con medio del Espíritu Santo en usted. Fíjense lo que dice el otro versículo. El versículo 62. Este versículo, pues, a mí me gusta bastante. Y tiene bastante señal, se dijo, que Jesús le dijo. ¿Le damos? Uno que tiene los humanos que harán, mira hacia atrás, y es alto para el rey. Ok. Dice así. Entonces, dice, y voy a leer lo que traía atrás. El agricultor no mira atrás, pues, por el periodo de torcer el surco. No sé cuántos han sembrado. ¿Cuántos han sembrado? Ya nadie. Todos aquí en la capital, si sembramos ahí en el jardín. Dice, el agricultor no mira hacia atrás, pues, corre el periodo de torcer el surco. El agricultor siempre está mirando el punto fijo para no desviarse. Es decir, que el agricultor va sembrando, lleva un punto fijo. No se piensa usted, las grandes extensiones, allá por ahí, ¿por qué? Bueno, son las presas. Son la fase. Las grandes extensiones que se vienden, es decir, es decir, es decir, es por eso. Eso, porque ellos no desvían, dicen, porque el agricultor siempre está mirando un punto fijo para no desviarse. Dice acá, nosotros debemos mirar a Jesús. Nosotros miramos a Jesús, hermano. ¿A dónde vemos a Jesús nosotros? Reflejado. ¿A dónde lo vemos nosotros? Nosotros vemos reflejado a Jesús en todas nuestras acciones. En las acciones que cada uno de nosotros hacemos, reflejamos a Jesús. Con nuestro tono de voz. No quiere decir, hermano, que no nos vamos a enlojar en ningún momento. Claro que sí que nos vamos a molestar. Pero tenemos que reflejar a Jesús en cada momento de nuestras vidas. Dice, nosotros debemos mirar a Jesús, porque en el momento que miramos a los hombres, entonces nos desviamos. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, hermano. El pastor le va a fallar. Yo le voy a fallar. Pero Cristo no le va a fallar. Y ese es el problema que sucede a veces en las iglesias grandes. Y por eso Dios permite que esos grandes hombres caigan en situaciones para que veamos nosotros, para que quitemos la mirada. Yo estuve durante años, desde el 95, en la central. Y fíjense cómo es esto. Yo creo que muchos de ustedes, que allá vienen, cuando el pastoral general no estaba, estaba sola en la iglesia. No llegamos. Es porque los hombres ponían la mirada ¿en quién? En el hombre. Y los endiosaban a veces. Hace poco cayó un hombre, un ciervo, que me evito dar el nombre, pero está aquí por San Bartó. Yo creo que lo conoce. Yo no me alegre por eso. Porque ahí quien sufrió las consecuencias fue el pueblo de Dios. Que Él, pues, no va siendo, allá Dios nos buscará. No nos toca a nosotros. Porque no le va a gastar a usted, está en la posición de Él, y que estemos nosotros criticándolo, o buscándolo. Yo le doy bastante por él, porque lo conozco. No es muy amigo mío, pero lo conozco a mí en el seminario. Y la situación es de que, ¿quién sufrió ahí? El golpe que él lo recibió fue la iglesia. Porque al que no fuera su pastor, le aseguro que muchos ligeros, y ese que no es, ese que no es, ese que no es tu pastor, ese que viene siendo usted, es verdad, ahí donde lo mando todo. Ligerito lo relaciona a uno. Ligerito. Pero yo le preguntaba siempre al Señor, mirá, Señor, ¿por qué dejas que sucedan estas cosas que estén aconteciendo, que estos grandes hombres caigan en eso? Y es sencillo, para que la gente no ponga la mirada en ellos. Porque algo que usted no debe hacer, es endeusar a las personas que se paran la carne. Respeta a su pastor. Ame a su pastor. Cuide a su pastor. Esté pendiente de su pastor. Pero no olvide que nosotros somos humanos igual que ustedes. Igual que ustedes. Por eso nosotros, cuando una oveja cae en cualquier situación, nosotros tenemos que llegar a recoger, a levantarla. Tenemos que llevarla a levantarla, a ver qué sucede, a ver qué está, qué es lo que tiene, qué es lo que hace falta. Pero, pero, ¿qué es lo que decía acá? Lo que leímos en el 62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el lado, mira hacia atrás. ¿Y por qué tiene que mirar atrás? ¿Por qué dice todo el que no tiene que mirar atrás? Porque cuando usted mira atrás, primero se desvía. ¿Pero por qué mira atrás? Mira atrás por las cosas que dejó. Hay mucha gente que vive atormentada todavía con las cosas que hizo años atrás. Hay gente que vive atormentada porque tuvo un amor cuando estuvo de su juventud. Hay gente que mira atrás, cada momento, a ver su vida como era antes. Hay gente que recuerda aquellas palizas que le da a su esposo, la mala vida que tenía, todo lo que le hacía falta en su casa. Además, si usted siempre anda recordando las cosas que dejó atrás, Dios no va a poder lograr de usted. Porque cuando usted piensa en las cosas, en las situaciones malas que vivió, se entristece usted. Y no deja que el Espíritu Santo obre totalmente a su ser. Por eso dice Pablo que nos despojemos del viejo hombre. Y muchos de nosotros todavía lo andamos amarrados. Lo andamos acá. Yo lo tuve bastante tiempo amarrado, soy sincero. Hasta cuando entendí que tenía que dejar eso, para que Dios pudiera orar en mi vida. Ahí es cuando Dios entró en mi vida a orar. Empezó Dios a ministrar mi vida. Cuando le dije, ya no empecé a ver atrás. ¿Se acuerdan de la mujer del oro? ¿Qué hizo a ella? Mirar atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en pescado. No salió. Cuando nosotros miramos atrás. Solo hay una condición para que usted mire atrás. Es para cuando usted esté. Hay gente que cuando, que no es nada. Cuando llega el Señor, se hace activa. Tiene un buen trabajo. Ha sido, Dios lo ha prosperado en su negocio. Dios lo está bendiciendo grandemente. Y nos hacemos activos. Y muchas veces decimos nosotros. Este no se acuerda de donde lo sacó el Señor. Este hoy que ya tiene buen trabajo. Que trabaja en la gym, le dio trabajo. Hoy ese ya no quiere ni hablar. Porque, hermana, trabaja en el banco. Ya no lo sabe. Por decir algo. Entonces Dios a veces. Tiene que recordarle de a donde lo sacó. Para que usted vuelva a ser humilde. Es la única razón. Yo por eso a veces veo las delegaciones. Y me acuerdo. Señor, gracias. Porque hace siete u ocho años. Me sacaste de ahí. Y empueve en mi corazón. Aquella paz y tranquilidad. Por ser algo activo. Cuando usted anda activo. Que, ah, ¿verdad? Y usted las ha sandado. Recuerde de a donde lo sacó Dios. Pero solo, solamente para eso. No para volverlo atrás. No va a decir, mi hermano, volví a tomar. Porque usted me dijo que volviera a ver atrás. Entonces, me volvieron. No, no se trata de eso. Terminamos con esto. El compromiso, dice, con Cristo. Significa tomar su cruz cada día. Abandonando su esperanza. Vale la pena. El preso. Jesús siguió su llamado de morir a sí mismo. Tomó su cruz. Y siguió. Con el don de la vida que Dios nos da. Dijo el Señor. Porque quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará. Usted tiene la garantía, hermano. De que sí que Cristo no va a perder la vida. La va a encontrar en él. Hay mucha gente que en Medio Oriente está muriendo ahora. Pero, terrible. Quemados. Ahogados. Y sin fideformos. Y ellos están siguiendo su cruz. Están siguiendo al Señor. Señor, nosotros tenemos el primero de estar aquí cómodos. Nadie entra y nos está viendo. Si ya terminamos, lo estamos haciendo. Tenemos esta libertad de vivir. De buscar al Señor en todo momento. Ahora tenemos nosotros que tomar nuestra cruz. Para seguir al Señor. Ir abandonando a todas aquellas cositas. Que usted tiene su corazón. Y que ya se espera haciendo callosidad. Amén. Le damos el aplauso al Señor. Señor, bueno, gracias por su palabra. Gracias, Señor Dios, por lo permitido que la prediquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recorrer la ofrenda, hermano. Nos ponemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Y buscarte, Señor. Porque tú eres la única esperanza. No tenemos a nadie a quien recurrir. Y si lo tenemos, tenemos que buscarte a ti primero, Señor. Porque no hay nadie como tú que nos vaya a solventar. Que nos vaya a curar. Que nos vaya a sacar de esas necesidades que estamos pasando, Señor. Por eso hoy venimos con nuestro corazón confundido, Dios. Con nuestro corazón dolido. Con nuestro corazón herido, Dios. A buscar de ti. A decirle al Señor. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Venimos con humildad a decirle al Señor. Ten misericordia, Dios. Sé que he sido perfecto. Sé que esta semana, tal vez, no me he comportado como hubiera querido. Como tú requieres. Pero aquí estoy buscando de ti. Porque reconozco que no soy nada. No puedo hacer nada sin tomarte en cuenta, Dios. Queremos tener el paso para orar por las enfermedades. Queremos pedirle, Señor, por aquellas personas que están teniendo dolores de cabeza. Por aquellas personas que llevan bastante tiempo. Que no hayan que hacer. Que ya tomaron de todo medicamento. Que ya usaron de todo para ponerse en la cabeza, Dios. Y no sanan ellos. No quites el dolor de cabeza. Te digo que seas tú. Que metas tu mano, Dios. Y quites ese dolor de cabeza. Que me incorporamos, Dios. Por aquellas personas que están padeciendo de asma. Aquellas personas que tienen problemas bronquiales. Aquellas personas que no pueden respirar. Que sienten que se ahogan. Por las dolencias de aquellos que nos aquejan de tanto tiempo. Que no se nos quita, Señor. Queremos que ahora, en esta noche, este día viernes. Seas tú propicio para todos estos dolores. Para todas estas enfermedades que acontecemos. Y también queremos interceder por aquellas personas que están en nuestras casas. Por aquellos parientes que conocemos que están en el hospital. Por aquellas personas, Señor. Que están en una cama y que nosotros sabemos que están ahí. Y que necesitan de tu palabra. Necesitan ser levantadas de esa cama. Te pido en el nombre de Jesús. No conozco sus nombres, pero tú sí, Señor. Que seas tú quien lo levantes. Que lo levantes, Señor. De esa cama que pueda estar acá. Dando testimonio. Que tú le sacaste esa enfermedad. Así como cuando andabas acá, Señor. Que aquella mujer del flujo de sangre te tocó. Y fue sana, Señor. Así queremos ser nosotros. Por medio de esta oración, tocarte, Señor. Y que tú tengas misericordia. Porque eso es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos misericordia. Necesitamos, Señor, que seas tú, Señor. Le pedimos a aquellos que nos ven también en televisión. Que oren donde están. Que busquen de ti, Señor. Que no se hagan buenos. Que busquen de ti sin cesar. Para que seas tú propicio para cada necesidad de lo que están pasando. Que no nos pedimos, Señor. También queremos hablar por las finanzas. Que también nos golpea mucho la bolsa de nuestro pueblo. Sabemos, Señor, que hay mucha gente. En el pueblo de Dios que está padeciendo necesidades. Que el día de pago nos da tristeza. No nos da alegría, sino tristeza. Porque ya lo debemos. Le dividimos pidiendo que nos den anticipos. Anticipos. Cuando venimos a sentirnos, no nos dan sueldo. Pedimos, Señor, que ese sueldo que tú nos has puesto. Que alcance con todas las necesidades, Señor. Que aquellas personas o los que ganan el sueldo mínimo. Seas tú quien ha dado la obra. Que ese dinero pueda alcanzar a cubrir el colegio, el transporte, el pasaje, la alimentación, Señor. Sabemos que es difícil. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible. También oramos por las personas que no tienen trabajo. Por las personas que están desempleadas. Porque hay personas que llevan años buscando trabajo y no encuentran. Que están buscando sin cesar y todavía nada. No les han llamado. Las solicitudes que han metido todavía no han sido resueltas. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú que le des paciencia a su corazón. Que le diga a esta persona que espere. Que siga esperando. Que tú no vas a tardar en llegar a contestar. Tú sabes, el tiempo. Porque tú manejas el tiempo de cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros, tú sabes, nuestras necesidades. Y el lado financiero de las familias. Necesitas, Señor, que seas tú quien. Estés ahí con la provisión. También pedimos, Señor, ¿por qué no pedir por las personas que no tienen nada que comer hoy? Por las personas que conocemos nosotros. Que no tienen alimento y que nosotros podemos proveerles, Señor.